Así luce mi capa Buenos días por la mañana Aunque usted no lo crea, yo sé que ya estoy maquillada, arreglada Pero aquí son las 8 y media de la mañana Todavía puedo comenzar 24 horas haciendo fotos moradas Moradas Miren Hasta la stylist se vino demorado Nene, ¿dónde estás? Oye, ¿puedes decirle a todos? Que los aman mucho Es para YouTube, mamá Me quedaron bien muy bien Pefi está yéndose a cambiar Muchas gracias Exactamente así Yo que soy tu camarógrafa hoy Yo vine para acá para hacer la camarógrafa de Pefi De verdad Vamos a hacer una foto juntita hoy Cambiada Y tienen que escuchar la última palabra Que Vanessa me dijo antes de comenzar A grabar este video Justamente Estamos listas Mi novio es lo más bello del universo ¿Verdad, Flor? Que es lo más bello del universo Gracias, por favor Toda mi vida es tuya, mi amor Toda mi vida es tuya Lo bella que está mi mamá hoy Voy a dar una vueltica, mamá, por favor Muchas gracias Miren, la casa se divide en subestaciones Esta es la estación del médico Mi cuarto es la estación de la ropa Mami es la estación de la cocina Muchas gracias Y el nena es la estación de la oficina Amor En mi próximo video de YouTube La gente pidió 24 horas molestándote Amor, tienes que amarlo Si tú no has votado por mí en los Key Choice Awards Recuerda meterte en el link que te voy a dejar aquí abajo Vota muchas veces al día Muchas veces al día Y lo que más cuenta Es que coloques un tuit Que diga Hashtag Pepe Oliveira Hashtag KCA México Junto contigo ¡Suscríbete! 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 Vamos contigo, Maxi ¡Ven! ¡Maxi, ven para acá! ¡Ay! ¡Ay, Ivanita! ¡Ay, ay! Ok, ok, ok ¡Ya, ya! Así me llamas Juan, románticamente. Juan románticamente me llamas así. No quiero más fotos. No quiero más fotos estas mismas. Ya, acá vamos a encontrar la foto correcta. ¡Sigamos con el siguiente outfit! Todavía está fea, no está lista. Que es fea que está lista en el medio. ¡Seguimos! Siguiente outfit, 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 outfit. Outfit, outfit, outfit. Outfit, outfit. Juan está un poco alarmado porque después de hacer esta foto me tiene que entregar dos fotos editadas antes de las 12. Y pues yo sigo hablando con ustedes. ¿Cuáles son las 12 y media? ¡No, no, no, no! Me estoy cargando. ¿Cómo cargando? Cargando, se me está saliendo un poco. Ok, miren el desorden de mi cuarto. Gracias. Ay, volví al primer outfit porque ahorita nos vamos a hacer unas fotos en familia. Y perdón, este primer outfit me encantó. Pero ustedes aquí pueden votar cuál es el outfit morado que más les gusta. Mi besitos, recuerden votar por mí. Por fi, por fi, por fi. ¡Voten mucho! Los queremos traer ese premio a casa. Ustedes se imaginan un blim de Nickelodeon aquí. Sería muy lindo. Yo sé que si ustedes votan todo el tiempo y nos organizamos y ponemos gente, ¿sabes? Como que dile a cinco amigos que tuiteen. Tuitear es muy importante. Lo único que tienen que tuitear es Hashtag Cases a México. Hashtag Fefi Oliveira. Ay, sería muy cool para mí que voten. Y votar en la página también, si pueden. Sería muy cool que sigan votando y sigan votando. Voy a seguir. Ay, no me digan. No las había visto. Tú estás muy bella con mamá. Bien, como esto es cayendo y corriendo, aquí vemos a Juan. Muchas gracias editando porque hay que pasarlo ya. En un minuto. No está editando ninguna celulita. Es verdad que no está editando ninguna celulita. No está editando ninguna celulita. Mi hermana es horrible. Qué cool. Quiero las fotos contigo con este camión. Que no te puedes tomar una foto conmigo. Puedo pensarlo. Qué odiosa. Ok, miren lo que sí estamos haciendo. Estamos poniendo el body más morado. Bueno, estamos. Juan. Mira, mami, mira, mami. ¿Qué es tu mamá? ¿Tú estás viendo eso que está haciendo tu mamá? ¡Ah! ¡Epa! ¡Ay, qué pena! ¡Dios mío! Pero está pasando eso que ustedes vieron. Afuera, mi novio está trabajando. Mirenlo, por favor. Volví al reality. Mi novio es el más bello del mundo. Aunque ustedes piensen que es jodioso, el no es jodioso, ¿ok? Solo que no le gusta tanto la cámara. Mientras yo estoy enviando literal la foto ya, ya mismo, estos dos andan tomando fotos. Obvio, Juan, yo siempre soy más bella que Vanessa, pues. ¿Pareces a Kylie Jenner? ¿Eso dijiste? Igualita. Sobre todo por las caderas y tal. Las tetas. Cuando quieren hacer una sesión en su casa es súper sencillo. Solamente tienen que tener un cámara ojo y una cámara buena. y unas luces muy buenas. Y un secador. Ay, qué serio, qué serio. Ríete, ríete, ríete que para esa foto de Bertín riendo. No sería. ¡Oh! ¡Ah, no! Vamos por el camino correcto. ¡Ay, bueno! Vamos a comenzar con ellos. No tenemos fotos nuevas porque ella no sube fotos conmigo. Ya no soy tan famosa como ella. ¡Ay, esa me encanta! ¡Parezco menor que Vanessa! ¡En serio! A ver, a ver, a ver. ¡Parezco menor que Vanessa! ¡Ay, qué bello! Juan, ¿tú te acuerdas de nuestra primera sesión de fotos que nos las hiciste juntas? ¡Ay, bueno! Poder. 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 ¡Ahhh, que bebida tan linda! ¡Que bello! Poder. ¡Hila! Poder. No me gusta, no me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Ay, qué guay Esto es somos nosotras Esto es somos nosotras Somos nosotras dos literal Mi bebes Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy Los amo muchísimo Estuvo muy cool esta sesión en casa Ya saben que solamente pueden buscar una luz Un fotógrafo increíble Un vientico Denle muchos like a este video Bueno, dije, solamente pueden dar un like en bra Pero bueno, dale un like a este video Y comenten mucho y compártelo y todo Y le dices a tus amigos, please, que voten por los Kid Toots Award Para que ganemos No, mentira, mis amores, los amo muchísimo Y gracias por estar en este episodio, los amo Se cambió la jugada Ahora Flore estaba maquillando a Vale Ajá, ajá Mamá 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 Miren lo lindo que es uno de ellos Que amo mucho Y Juan ya tiene todas las fotos editadas Ustedes pueden creer eso Ay, ya la vamos a mostrar No Le toca a Vale Le toca a Vale Le toca a Vale Mua 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 Mua